Bien, yo creo que se van superando edición tras edición, ¿no? Hay cositas que se podrían mejorar, se podrían pulir, pero en líneas generales ha sido una edición brillante y yo creo que va a estar de nuevo otra vez en el top ten del casillero. No, Michel es una persona muy accesible, ya lo habéis podido observar. Bueno, claro que hay cosas que mejorar, también es verdad que viene del Rally de Argentina, del Mundial, donde no ha habido muchos problemas de público y aquí, pues bueno, aunque la gente ha colaborado, pues siempre tenemos alguien, algún espectador, que probablemente por desconocimiento o por falta de interés no colabora con la organización y nos salen esas pequeñas manchas en el expediente, ¿no? Sí, sí, afortunadamente los hay. Este tipo de organización y más con Germán Morales a la cabeza, que es una persona que tiene muchísima experiencia y que además colabora mucho con la Federación Española y contribuye con el resto de organizadores, está de alguna forma fomentando un pique sano entre ellos, ¿no? Una disputa en cuanto a calidad organizativa. Que duda cabe que el Rally de las Canarias probablemente sea el mejor que tenemos en esta federación y por tanto, salvando la distancia con el Mundial, me perdonen los señores de Cataluña, bueno, probablemente lo que está repercutiendo es en esta mejora voluntaria de todas las organizaciones y que todo el mundo se ponga las pilas para no quedarse atrás. ¿Qué le dice a los canarios que han estado en el Rally? Bueno, ya lo he dicho por redes sociales, lo mejor de Canarias es su gente, ¿no? Es bajar del avión y sentirme arropado, sentirme querido, muy abrigado por todo el autonomía del Canario y me voy feliz, me voy feliz de aquí. Bueno, lamentablemente no poder estar con ustedes en Tenerife porque coincide como viene siendo habitual con el Gran Premio de Fórmula 1 en Barcelona y bueno, esperemos que en alguna edición no coincida porque tengo muchísimas ganas de estar en Tenerife, muchísimas ganas de estar con todos los chicharreros allí a pie de cuneta y muchísimas ganas de estar en ADG, por tanto, toda la suerte del mundo, todas las ganas de este presidente de que el Rally salga lo mejor posible y que esperamos estén como mínimo a la altura de lo que ha estado este Rally. Agradecer especialmente al Ayuntamiento, a todas las instituciones, al Cabildo de Tenerife por la apuesta decidida por el Rally Tenerife, que además este año, como todo el mundo sabe, hacen un esfuerzo muy importante con la preinspección para el European Rally Trophy y bueno, yo creo que merecen seguir siendo apoyados. Este deporte es un turismo activo muy potente para toda la provincia de Tenerife y por tanto deben seguir apostando y confiando en estos espectáculos que son muy interesantes para el municipio. En la subida de Guiaixcola la tengo agendada y pretendo estar, quiero estar, no la conozco y bueno, es otra asignatura pendiente que tengo y esta, si nadie ni nada me lo estropea, estaremos ahí. Un abrazo muy grande a Cronómetro Cero, a mis amigos de Cronómetro Cero y en especial a mis amigos de Piriano que los tenemos aquí a tope.